Fidel Cobos, presidente del Comité Municipal de Box Amateur de Veracruz, platicó para más deportes sobre la intención que tienen en la preparación tanto entrenadores como aboxeadores, concursos a la par del Dual Meet que se lleva a cabo cada semana. Aquí tenemos sus palabras. Es para entrenadores y deportistas, para que sepan las reglas del juego que se han modificado, han cambiado y luego ellos ignoran porque no se había dado ese curso para deportistas, nada más era para puros entrenadores. Ahorita se abre esto para los deportistas para que vayan aprendiendo qué reglas están mal y ellas las desconocen porque luego hay cosas que nos vamos inconformes pero no sabemos las reglas. Entonces ese curso lo va a dar un árbitro nacional que se llama Raimundo González. Fidel Cobos destacó que dichos cursos se han realizado al igual que el fin de semana anteriormente contra la Ciudad de México y así lo seguirán realizando los siguientes enfrentamientos en los Dual Meet que tienen preparados para los siguientes meses. Reportó, para más deportes, Julio Mora.